hola qué tal en este vídeo vamos a aprender a cómo compartir en la plataforma un documento de google para trabajo colaborativo o bueno un documento de google docs que nos puede servir como para hacer una wiki o ya sabes un trabajo colaborativo que vamos a hacer primero vamos a crear bueno vamos a irnos yo aquí ya lo tengo pero vamos a crear nos vamos a ir a google write y de ahí le vamos a dar nuevo y le vamos a dar documentos de google entonces tú puedes poner aquí el nombre de tu wiki que es un documento colaborativo y puedes poner instrucciones en este les recomiendo qué a veces te pide que te loguees desde google pero es un poco complicado para los estudiantes así es que yo les recomiendo que o le digan a los estudiantes que firmen al final de la sección que escribió cada uno de ellos o que pongan por dice que por colores sus aportaciones y que lo firmen también con el color en el cual realizaron la aportación esto lo pueden poner en las instrucciones elabora un ensayo colaborativo elige un color para tus aportaciones y firmas al final entonces ya creamos nuestro documento ya está creado en su documento en google docs y luego le vamos a dar aquí compartir me va a pedir que le ponga un nombre voy a decir que sí que se llame wiki entonces aquí dice compartir con otros dice que introduzcas nombres más bien correos entonces le vamos a dar no está sino aquí obtener enlace para compartir entonces dice cualquiera aquí o usuario con el enlace puede ver o dar clic en esta pestaña vamos a dar cualquier usuario con el enlace puede editar este paso es súper importante porque de ello depende que sea colaborativo o no entonces vamos a darle listo y paso importante ya puede editar le vamos a dar copiar enlace listo y ahora sí nos vamos a ir ya que tenemos ese enlace copiado a la plataforma y bueno yo estoy trabajando como se acordarán en este módulo que cree que dice ejemplos de contenidos y actividades les recuerdo que siempre tienen que poner estas actividades en modulitos y en bloques para que les dé esta opción de para agregar contenidos ok entonces bueno yo aquí he estado trabajando voy a agregar algo nuevo que es mi trabajo colaborativo le voy a dar en nuevo y lo voy a insertar como enlace o al nuevo enlace que título lo voy a poner no va a poner trabajo colaborativo voy a copiar la dirección que me dio google y lo pongo y le dejo en blanco este de abrir como recurso externo para que me lo haga en la plataforma le doy crear ya se creó y nos va a aparecer de esta forma aquí yo lo estoy editando pero vamos a intentar estar con otro usuario y esto es el usuario en la plataforma y está vamos a buscar la actividad trabajo colaborativo este usuario ya no soy yo que lo cree es alguien más estoy entrando con otro usuario le aparece así se pueden ver que este señalador es el mío es el de mi sesión de bright space este es el de alguien más y así lo vamos a poner este es el de como pueden ver lo puede editar ahí mismo y ahora vamos a regresar al mío y está escrito lo que el otro usuario entonces de esta manera pueden crear un documento colaborativo les comento que al ser una actividad externa no tiene un correlato directo para evaluar desde bright space eso quiere decir que la evaluación de esto es externa o manual pueden incluir en el centro de calificación este elemento por ustedes tienen que cargar la calle la calificación una por una entonces si tienen dudas al respecto ya se pueden contactar aquí con nosotros y bueno esto fue cómo compartir un documento colaborativo en la plataforma espero que les haya sido de utilidad y finalmente vamos a ver no se ve se les vea así como un enlace espero que les haya sido de mucha utilidad y hasta pronto